A pesar de que hoy es un día de paro, pero se han hecho presentes los profesores a trabajar. Bien. Vemos realmente un importante movimiento, así que, ¿normal? Normal, normal en el turno mañana. Bien. Sí. ¿También se realizan inscripciones? Se están realizando las inscripciones. Los papás llegaron hoy día por más concurrencia, así que estamos en las inscripciones. Vicedirectora, también vemos que se ha resuelto un pedido que ustedes hacían ante las autoridades municipales por el tema de la cantidad de comerciantes, manteros que sabían estar en las veredas del establecimiento. Sí. Medianamente, sí, ahora se observa que hay movimiento de policía de tránsito, la policía de la provincia de Jujuy. Se ha hecho el pedido al juzgado de falta y, bueno, parece que vamos a tener respuesta, pero el control tiene que ser anualmente, porque si no, los manteros, temporariamente se van y vuelven de nuevo. Observamos ahora una fuerte custodia policial, tanto de la provincia como de la municipalidad, bueno, en todo el barrio prácticamente. Es muy bueno porque los chicos deben transitar por las obras, las veredas, y si están ellos ocupando todas las veredas, tienen que caminar, inclusive la gente del barrio, por las calles, que es un peligro por la cantidad de vehículos que circulan por esta zona. Bien. ¿Qué cantidad de alumnos concurre en este establecimiento? Casi mil alumnos. Yo creo que este año vamos a, no sé si superamos los mil alumnos, porque hay mucha demanda en la matrícula de nuestra institución. Gracias. Gracias. Gracias.